Hola a todos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizervec y el dia de hoy les vengo a hablar amigos De un tema que estuvo dando vueltas en internet y tambien en este canal Por que no? Bueno chicos, hace algunos dias como ustedes saben el youtuber Etika Mostro en un stream que tenia la Nintendo Switch Mostro la pantalla, mostro el Joycon y se volvio totalmente loco A esto claramente yo me dia la noticia de investigar un poquito Y todo eso Y bueno me he encontrado con unas cosas bastante curiosas Pero el dia de hoy vamos a comentar todo esto Y de tratar de llegar a una conclusión en cuanto a esta Nintendo Switch Muy bien Ok vamos a hablar de esto Mas que nada este video tambien lo hago porque el dia de hoy les prometi Que si apoyaban el video De se filtro el precio de la Switch Iba a hacer este video Y pues bueno como vi que lo estaban apoyando bastante Decidí hacerlo y recaudar lo que es la informacion muchichones Asi que el dia de hoy de igual manera si llegamos para mañana a unos 1800 me gusta Voy a hacer otro video interesante del tema de Nintendo Asi como es este mismo Y estaremos haciendo videos interesantes a esta hora Mas o menos por la noche Y que los disfruten dia con dia Y pues tal y charala no? Ok vamos a comenzar Todo comienza con este youtuber llamado Etika El cual decide en un stream live stream Mostrar lo que es su Nintendo Switch No? A lo que mucha gente dicen que este youtuber Ya se había caracterizado por hacer trabajos de este indole Mostrar cosas falsas Mostrar leaks y todo este tipo de cosas Pero realmente Hubo un comentario que me sorprendio mucho Y es que dicen que Etika Participo en el comercial de Nintendo Switch A lo cual yo he visto el comercial varias veces Y no lo he encontrado en lo que es el El trailer vaya Pero dicen que por el participar ahi Le pusieron Le regalaron la Wii U La Wii U Sigo con mi pinche fail de la Wii U Le regalaron la Nintendo Switch Es un poco comprensible que eso pudiera ser realidad Chicos Pero realmente Tampoco Ya he visto el trailer varias veces Como les digo Ahorita lo estoy volviendo a ver Y bueno Supongo que Etika debe estar en la parte No se donde juegan Basketball Será? Porque es la que menos he visto Y la verdad es que yo no lo veo en el trailer Lo he visto varias veces Y no lo he logrado ubicar Pero bueno chicos Si alguien lo ha ubicado Díganme por favor el segundo En el trailer En los comentarios Donde han visto a este youtuber Porque neta van como 20 comentarios Que me lo dicen Y neta yo no lo logro encontrar Ok Dejando eso de lado Que se la pudieron haber dado Vía eso Hay una publicación chicos Que se hizo bastante famosa En una web brasileña Y de esto ya todos Sacaron Todos los portales Sacaron noticias de esto Y es que Un aclamado Periodista En este caso Está vendiendo una Nintendo Switch Vende Nintendo Switch Bien Les voy a leer todo Y luego ya hablaremos De si es falso o no Bien Ahí está La Nintendo Switch Es un bundle Que se vende Por mil dólares Aproximadamente Se reconoce Como un vendedor Que es un reportero Conocido del medio Y que ha tenido acceso A unidades de la consola Que se los han dado Para que él haga esto Incluye una demo De 46 horas De Zelda Braid of the Wild Una versión de Zelda Que para Que es la beta Claramente Que incluye la música De David Bowles No sé cómo carajo Se pronuncia Porque luego Con las pronunciadas Se opciones Ustedes están cabrones También incluye El juego Wii Sport Más Fit Con nuevas actividades Como Skate Capoeira Y otra de las increíbles Novedades Es Splatoon Que es la continuación De Splatoon Que en lugar de llamarse Splatoon Se llama Splat One ¿No? Con W Splat One Algo así Y bueno Que tiene un nuevo modo De juego llamado Kill Toon Que conforme Vas dándole A tus adversarios Aquí viene Conforme vas dándole Balazos A tus adversarios Todo se pinta de sangre Entonces en lugar De usar pintura Para llenar Todos los stages De pintura Pues bueno Debes de darle Con las armas reales A tus oponentes Para llenar Todo el escenario Con su sangre Lo primero Es factible El demo Y todo eso Porque pues Se mostró ¿No? Porque la Switch Cuando lo calaron Y todo era obvio Pero ahí Ahí es cuando se ve Que esta venta Es más falsa Más falsa Que no sé ahorita ¿Qué? ¿Qué followers Sabiéndose la tabla De tipos No lo sé Y bueno Ahora dice que Para rematar el anuncio También ocurre Un documental Sobre la vida De Satoru Iwata Donde hablan Con personas Como Majiro Sakura Hiroshi Y Yabamushi Y Lionel Messi O sea O sea Es el Lionel Messi Es el Lionel Messi Ya va super troll Chicos Pero ojo En esta web Han puesto lo de Lionel Messi En otras webs Chequé la información Y lo de Lionel Messi No está metido O sea Se huele a que es troll Cuando ya le meten esto Pero una gente Si estaba tratando De vender este bundle De Nintendo Switch Y no dudo que haya personas Que lo hayan comprado Y no dudo que haya personas Que lo hayan comprado Porque realmente Pues la economía De Estados Unidos Los gringos Es bastante buena Como para si ellos gustan Comprense una consola falsa Y pues bueno Dirán si me llega Que chingón Y si no Pues no pasa nada Son solo mil Mil dólares Entonces Este anuncio Se hizo bastante popular Claramente Si tienes un poquito De lógica Pues quiere decir Que a lo mejor Es una consola Por así decirlo Falsa Pero repiten Como pueden ver Les habré puesto Alguna imagen Está el bundle Así como que han repetido El arte O a lo mejor Este youtuber Perdón Este reportero Si tuvo Vaya Si tuvo Como quien dice Acceso a la consola Pero en base A la foto de la consola Le tomó foto Y de ahí quiso estafar A la gente Ofreciéndoles claramente Esta consola Que pues De real No tiene mucho Por en cuanto Al kill tune En cuanto al Igual y lo del Lo del documental Podría ser Pero no se inclina Porque Nintendo Realmente no hace Este tipo de cosas Pero aquí estoy buscando Una imagen Chicos Que me envió Un colega youtuber Llamado Jarjarjero Le mando un saludo Desde aquí Un besotera Besote mi Jarjar Como estas Me la mando Por aquí debe de estar A ver Si aquí esta Etica Subió una foto Donde estaba la caja Del Nintendo Switch Y dice Etica 11 14 16 Sobre claramente Es la fecha Y luego dice La hora 8 4 pm Esta su Nintendo Switch Esta ahí La parte grandota No sale la pantalla Aparece El domo este Donde se pone El case Y aparece Los Joy-Con Con la base Que queremos hacer Aquí voy a hacer Una imagen comparativa Bien Primero que nada Las cajas Esta caja negra Se ve totalmente Diferente A la caja roja Que han mostrado Del tipo este Que la esta vendiendo Que estafa Pero realmente Es muy fácil Sacar la imagen De una Switch Recortarla Ponerle arriba El logo de Nintendo Switch Y imprimir la caja Y todo eso O sea no es super fácil Pero es algo Que se puede hacer Pero lo que venimos A debatir mucho aquí O sea lo de la Wii U De la caja roja Sabemos que es falsísimo Del que la venden Ahora lo que vamos A discutir Es lo de la Wii U Perdón la Wii U Sigo con Wii U Paz Paz Lo de la Switch De este YouTuber De ética Muy bien Vamos a compararlo Con una mismísima imagen Como no que se ve En el trailer Yo noté esta diferencia Y es una diferencia Bastante grande ¿Por qué? Porque realmente No me parece factible Que igual lo pueda tener O a lo mejor Es una versión Que hicieron falsa O a lo mejor Es una versión Que le dieron Como por ejemplo Si él trabajó En el comercial Supongamos que lo hizo Digamos que es una versión Estilo De Para decoración ¿No? Por ejemplo Solo el Key Chicos Ok Tenemos esta imagen Donde los jugadores Están jugando Como de Splatoon Los de competitivo Vamos a comparar Los colores De el Switch De ética Y la que ha aparecido En el trailer oficial Como podemos ver Como podemos ver En cuanto a colores Los de el Switch Oficial Están un poco Más oscuros Que lo que es El de ética Están muchísimo Más oscuros El de ética Se ve un poquito Más grisáceo Incluso Me parece de mal gusto Ese color gris Y la verdad No me gusta nada Pero hay un detallito Amigos Pueden ver El botón Que tiene pintadito Una camarita Que está bajo Del stick derecho Como lo pueden ver Es un botón Que tiene casi El mismo color Que lo que es La Nintendo Switch Pero está un poquito Más claro No sabemos Si lo han hecho Un poquito más claro Porque este botón Haga que resalte O porque tenga relieve Y absorbe Un poco más de luz Pero vamos a ver En este caso El Switch De ética Ese botoncito El contorno Es casi Blanco Amigos Casi color blanco Entonces En una consola Que su producción Es en masa Obviamente No va a haber Distinciones de hardware Que quiero decir Que si en mi Nintendo Wii U Que estaba bien sucia Disculpenme Tiene mucho Que no te uso mi amor Si en mi Nintendo Wii U Estos botones Son así de Así de De marcados Por ejemplo Esta marquita No va a ser diferente En otro Nintendo Wii U En todos va a ser igual Porque la producción Es masiva Es en masa Entonces Que quiere decir esto Que un factor Que para que la Nintendo Switch De ética Sea falsa O sea al menos Una réplica Que únicamente No funcione Que sea el puro case Puede ser Y que los de Nintendo Lo hayan hecho Para que así Luego digan Que se Que se distingue Que no es una Switch real Y otra cosa Y otro factor Muy importante Amigos Son los botones Bien Estamos viendo Los botones Desde aquí arriba Y las flechas Se ven tochísimas Podemos ver la I La I se ve como si estuviera Bien ancha O sea Si pueden ver En la imagen Estoy poniendo comparativa La Nintendo Switch La I es Una I normal Delgadita Una B normal Pero como pueden ver Amigos Aquí se ven los botones Bastante gruesos Entonces son cosas Chicos que dirán Oye Riser Son detalles mínimos Pero realmente No dan mucho A lo que es realmente El Switch que vimos En el trailer Entonces estos pequeños detalles Son los que hacen La diferencia Amigos Entonces podría ser Que en este caso Si Etika Tenga un Switch Pero Puede ser Que ese Switch Sea una réplica Que le haya dado Nintendo En caso de De verdad Haber participado En el comercial Que como ya Ya dije Yo no he visto La parte donde La aparece En ese comercial Y dos Que puede ser Una Switch Totalmente falsa Que alguien recreó Únicamente pues Para armar algún hype O armar algún tipo De polémica Que normalmente Se arman En torno a Nintendo Como fue en el caso La polémica Que se armó Cuando mostraron El leak De Rayman Para Smash Bros Entonces Una conclusión Está muy difícil De darla Pero lo que yo Si les puedo Poner Son estas Dos Cosas factibles Sobre la mesa De si El tuvo acceso A esto Mediante Participó En el comercial Y es un case O Realmente Pues fue una copia Que el compró Nada más Para armar Un poco De mame Y bueno En cuanto a la Wii U Falsa Que les enseñé La roja Pues claramente Está Que es más falsa Que nada chicos Así que bueno Hasta aquí Hasta aquí Se va a quedar Este video Yo espero Que les haya gustado Mucho Recuerden Que todo En este video Es nada más Y nada menos Que mi opinión Cualquier opinión Distinta Se acepta Y se respeta Porque somos seres humanos Y todos tenemos Opiniones distintas Espero que les haya gustado Recuerden dejar Un me gusta Vamos a ver Si llegamos a 1800 Me gusta Recuerden por favor Comentar el video Compartirlo con todos Amigos Y seguirme En mis redes sociales Yo he sido Reserveck Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Que pose más puta Porque dice así LOL Adiós chavos